¿Qué es el chip que el futuro demanda? Vivimos en una época donde las grandes empresas y marcas se han dado cuenta que son los jóvenes quienes traen el nuevo chip que el futuro demanda. ¿Qué es el chip que el futuro demanda? Esta iniciativa global de Pesico tiene como objetivo encontrar jóvenes que tengan pasión por el mundo de los negocios y la visión necesaria para identificar, con ideas out of the box, cuál será la próxima tendencia que revolucionará el sector de alimentos y bebidas en el mundo. ¿Qué es el chip que el futuro demanda? Abababa, ¿y cómo funciona? De entrada, sábete que se trata de algo choncho, es un desafío global que puede impulsar tu vida profesional como no te imaginas. Vámonos por pasitos, lo que debes hacer es enfocarte en una gran idea, si ya sabes cómo por dónde irá la industria alimentaria y barra o de bebidas, vas de gane, pero primero necesitas inscribirte acá, tienes hasta el 10 de febrero de 2019. Una vez que te inscribas, te invitarán a una sesión de realidad virtual, donde podrás empaparte de la info más relevante de la compañía, lo que te ayudará a moldear tu propuesta de negocio. La siguiente etapa se trata precisamente de eso, de tu propuesta. Tendrás 4 semanas para prepararla, compartir tu CV y grabar un video en el que deberás explicar por qué quieres revolucionar el sector de alimentos y bebidas, y de qué debe tratar mi proyecto. O, si ya te enganchaste, vas con todo. La cosa está así, tu proyecto debe enfocarse en la siguiente gran idea, y barra o tendencia sobre la industria de los alimentos y barra o bebidas. Puede ser una creación tuya, o bien, puedes tomar un producto ya existente de Pesico y trabajar sobre él. La buena noticia es que, si eres finalista, no estarás solo, tendrás la asesoría de expertos y mentores que pertenecen al sector. Ellos mismos evaluarán tu idea y te ayudarán a fortalecerla para que la presentes ante el equipo de liderazgo global de Pesico, incluido el CEO global, en Nueva York, junto con el resto de los finalistas del resto del mundo. Para calificar como candidato debes ser ciudadano mexicano, tener un mínimo de 21 años ya cumpliditos, contar con un nivel avanzado de inglés, y tener visa vigente para ingresar a Estados Unidos. Puedes tener o no experiencia profesional, eso sí, si la tienes, no debe ser mayor a tres años. ¿Y qué ganó, o qué de qué? Primero, si eres seleccionado como finalista, un viaje a Nueva York que te cambiará la vida. Después, la posibilidad de presumir tu talento ante los meros meros de esta compañía de clase mundial, y una oportunidad para entrevistarte con el equipo de RRHH de Pesico para ocupar alguna de las posiciones disponibles. Si crees que eres el futuro de la industria alimenticia en México y el mundo esta es tu oportunidad. No hay peor lucha que la que no se hace, anímate y decidete a ser el nuevo gran emprendedor que siempre quisiste ser. No hay peor lucha que la que no se hace, anímate y decidete a ser el nuevo gran emprendedor que siempre quisiste ser.